muy buenas primores tercera vez que grabó esto porque se me lía la lengua decir bruñuelos que no es bruñuelos que es bru 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 con r bruñuelos creo que es una receta extremeña ya hace muchísimo tiempo que yo la tenía copia en mi libretilla y yo siempre le digo unos chorrillos de leche así no me equivoco así que un beso a todos los extremeños a los que me seguís si es verdad que es de extremadura me lo decís ya os digo que la tengo hace un montón de tiempo y están muy muy ricos sabéis que yo pongo los vídeos muy tempranico así que os da tiempo para hacer los par desayunos o para merienda con un cafelillo con un chocolate que salen riquísimos vaya a ver qué fácil es que son de hacer vamos a ver los ingredientes vamos a empezar a hacerlo y que lo hagáis como siempre os digo porque merece la pena vamos pues aquí tengo ya los ingredientes mirad que sencillos que son y ya vais a ver lo que nos va a salir harina harina de trigo que la tengo ahí mirad la harina yo es que se la voy echando a cucharas hasta que veo que se queda más o menos la masa como se tiene que quedar así que aquí hay unos 250 gramos más o menos pues luego calculamos porque no la he pesado yo sé que ahí le coge 250 gramos y os apañáis también a cucharas que sale también las cosas muy ricas no hay que decirlo siempre todo en gramos una cucharadita pequeña de levadura química levadura normal y corriente la de bizcochos hoy vas a esto con las cucharitas menos la harina que va con la con la sopera con la grande luego lo intentaré poner si pongo los ingredientes en gramos para los que lo queréis en gramos de azúcar le vamos a estar una cucharadita de leche 250 mililitros alguien lo hace con agua pero yo ya os digo que esta receta la tengo desde hace muchísimo tiempo y cuando lo hago lo hago con leche porque así la aprendí yo pero si no queréis echarle leche o no gusta o no podéis le podéis echar agua también y le vamos a echar como media cucharadita de sal y vaya a decir pues esto es churro pues no es churro se llama como he dicho bruñuelos y yo le digo churros de leche eso ya cada uno que le diga lo que quiera lo primero echamos la leche a un cazo ahí la vamos a templar solo es que no la pongamos muy caliente que ya sabéis que por ejemplo para los churros y se calienta el agua muchísimo muchísimo se termaza más la harina así que le vamos a echar la vamos a templar solamente y ahora a la leche le he hecho mira la media cucharadita de sal ya la estáis viendo ahí y le vamos a echar una de azúcar dos cucharaditas aquí va y ahora lo movemos cuando vemos que está templar solamente la retiramos del fuego la he movido así para que se disuelva la sal y el azúcar y la acabo de apagar ahora mismo porque ya estaba templar la pongo aquí y ahora le he hecho la cucharadita de levadura la levadura química ya empieza a burbujear mira y ahora con las varillas está la muevo la muevo que se disuelva bien yo creo que ya mira se ha disuelto bien pues ahora empezamos con la harina la vamos echando porque se nos tiene que quedar una masa que la echemos a un jardín o algo para luego y echándole a la sartén y que no esté muy espesona entonces yo por eso siempre voy con la media de la cuchara mira una 2 3 4 y 5 voy a echar ahora mismo y lo voy a mover bien a ver que está se queda está muy líquida todavía no ahora pillamos 5 casi siempre 8 9 6 7 y 8 voy a echar y voy a seguir moviéndolo la como queda y a mí como me gusta que quede siempre un poquito más espesilla pues le vamos a echar 9 porque la cuando me dio antes en la 8 tampoco iba muy calma así que ahora he hecho la de 9 y ya sí que es verdad que la dejo así verás como ha quedado ya no tiene grupo grumo hacemos así y mira todavía no ver otro poquito más que parece que han salido ahí dos o tres por dejarme de mentirosa pues ahora ya sí y ahora cogemos una jarrilla la que tengamos en la casa con la que nos apañamos yo voy a coger esta que es de las medidoras pues esa misma y pillamos y echamos la masa en la jarrilla vamos a poner una sartén con aceite de oliva virgen extra en mi caso y que se vaya calentando no lo tenemos que poner ni muy fuerte ni tampoco muy flojo una temperatura media altilla así que no nos quede nada y como he dicho antes dirán pues son masa de churros pues no porque la masa de churros es más más pesa y va con agua no con leche así que no es de churros aquí la dejamos y ponemos la sartén al fuego ahí tengo ya el aceite yo creo que ya está casi caliente mi vitro va al 9 le he puesto en un 7 o así es así que medio altillo como he dicho ya os he dicho que yo el aceite de oliva ya sabéis que he hecho el de oliva que me gusta a mí más para todo pero que si vas a rosar y otro aceite que en eso yo ya no me meto y aquí tengo mira la crema y vamos a ver si el aceite está ya y vamos a empezar a hacerlo vamos a ver las jarrillas yo me apaño con las jarrillas pero hay quien lo hace también y antiguamente con los embudos y van echando al embudo lo iban echando yo ya os digo con las jarrillas con lo que me apaño voy haciendo así mira si está ahí hay que le dice a esto también me ha arañado porque esto va cada uno como le da la gana de hacerlo así y ahora estamos y dejamos que se infle cuando se pongan doradillos le damos la vuelta los sacamos un plato con papel absorbente y así los vamos haciendo todos mira cómo van ya yo ya casi que lo saco así es porque yo lo he dicho que los churricos toca a mí es que es muy tostado no me gusta pero si a vosotros gusta que quede bien tosta y copa los vais dejando hasta que veáis el color que a vosotros guste el moreno que queráis ya he sacado eso por ahora pillo otra vez la jarrilla y volvemos a hacer otra ruedilla de esta así en mareñar mareñar que no tiene por qué quedar perfecto y me acordaba de lo de los churros porque a mí la verdad que no me gusta muy tostado y la primera que yo puse de churro en el youtube pues como siempre hay quien te dice cosas entonces yo era muy inexperta y contestaba ahora ya no contesto tanto ya me he puesto yo más más lista pues me dijo un hombre de aquello estaba crudo y yo le dije porque las chicharradas es que sean le gustaban los churros chicharrados que las chicharradas y y me contestó mucha gente porque se ríe se rieron de lo que había dicho y es verdad como siempre digo al gusto de cada uno si a mí no me gusta que esté muy tostado pues no lo tuesto y quien le guste más porque lo tueste mira hay que a formillas más bonitas toma yo ahora que soy más listo y más listas seguro que le dais una forma y en reja y ya como los bordados esos finos mirad que el plato más apañado nos ha salido eh mirad está de verdad riquísimo porque es que sale una masa fina y muy bueno muy buenos que están y cada uno he dicho que la forma y como quiera a mí mirad que en reja y yo más bonitos me han salido y este ya que era la última mirad aquí pues ya ha salido más finita mira pero no digáis a mí que no ha salido hay una forma bonita bonita y ahora ya el punto final que eso ya hay quien se lo echa quien le gusta y que no le gusta por no le echa de las dos maneras está muy rica pues se le echa un poquito de azúcar así por encima a mí unas veces se han hecho otras veces no la primera rosquilla que hice me la he comido tengo que decirlo así que aquí falta una rosquilla porque está a mí es que los churros y los bruñuelos esto y todo lo que lleva así más silla frita es que me encanta así que vamos a verlos de cerca os voy a cortar si un trocillo para que veáis cómo queda con de ganas porque esto es de las cosas que yo os digo pero a balas de verdad probadla de verdad porque yo sé que os va a gustar porque esto es muy sencillo muy sencillo que un día de estos que decir vosotros y que tengo ganas de dulce o que con el café y que hago que no hago que aquí lo tenéis que esto es facilísimo de hacer y buenísima vamos a partir a partir a cortarnos de harina sabéis que este 9 cucharas que yo creo que vienen a ser como unos 180 gramos o así de harina mira tiernico tiernico los más tostallos que yo sé que hay gente que le gusta más tostallos mira como esto queda los finillos riquísimos los gordetes buenísimos en fin que esto están buenos todos los gordos los secos y aquí le vamos que no hay el que elija una cosa u otra que es que todos están ricos así que ya sabéis que lo hagáis que hagáis estos de verdad que os va a gustar y me digáis si os ha gustado o no que lo hagáis que los disfrutéis y hasta otro vídeo primores ahí